El Bailazo de Rafi de Óleo Aramis Camilo Joan Minaya Y Fénix Ortiz Sábado primero de octubre en Benzán Barangril de San Juan de la Maguana 809-916-3531 Un día más para tratar de nuevo Un día más y sabrás que te quiero Un día más y mi amor te prometo Y que aún si te vas no te dejaré de amar